Se llama Javier Díaz con mucho cariño para todos ustedes Para todo el público bonito de Sebastián Es Enigma Norteño ¡Márcale con índice! ¡Márcale con índice! Vieja escuela de la mafia Con principios y palabras Javier Díaz los cortaba Y no voy a hablar de más porque la necesidad El hijo de Baltasar, el que se les va a pelar Nomás pa' que vean la caña Y en Ojo Iba la historia comenzaba No por ser hijo de Balta Piensa que no te buscabas Le perreaste allá en Chihuahua Cuando el gobierno cayó, en busca de tu patrón Mientras a todo sopio, contigo se la peló Los chingazos aguantabas Con un señor de respeto, trabajabas ¿Qué pasó mi muchacho? ¿Qué pasó mi muchacho? Su fe que se la rijo Así dijo aquel viejo Y su nombre preguntó ¿Qué pareces a un amigo? Sí señor, soy Javier Díaz ¿De quién dice? Soy su hijo Pero a mí me gusta ganarme lo mío contestó Y ahí cambió su destino Se hizo jefe de las plazas Veracruz, Cancú, Oaxaca Barcos y aviones llegaban Regretos de polvo blanco Y sus amigos colombianos Amigrantes Sinaloenses Se la hace de Chico Pues no querían poner ser héroe callos Fuiste vierno y poco rico de Don Mayo Con todo el deporte de jefe Y un asiento sinaloense Así lo veía la gente Unas tachas de aracanas Que se veían brillar Sintimos las aves crudas Que le gustaban dar De Tijuana hasta el de jefe No se había visto tanto billete verde No vamos a recordar Cuando se ponía a tomar Que la música ni a hablar Era Corizo y Julián Los que siempre le alegraba Su caballo era el regirse Zapateaba con la banda Cantando en su corrido Recordamos a Javier Ese que más le gustaba Arriba de Culiacán Arriba más atrás Sinalo de Viejo Arriba, hay otro